En La Habana Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti 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 Pero mira, negra, cómo baila, cómo goza con la voz Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es La Boa Pero mira que lo baila con La Boa Es La Boa La Boa, La Boa, La Boa, La Boa Es La Boa No hay la minera sabrosa La Boa Es La Boa Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los doctores Lo saben, lo saben Y las enfermeras Lo saben, lo saben Y a los jubilados Lo saben, lo saben Y los petroleros Lo saben, lo saben Y los estudiantes Lo saben, lo saben Y a los profesores Lo saben, lo saben Todos los choferes Lo saben, lo saben Y los pescadores Lo saben, lo saben Y a los petroleros Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Los de Fiera Record, lo saben, lo saben Y Aarón Hernández, lo saben, lo saben Veo de caro tu amor, aventurera Dale el precio del dolor a tu pecado Aquel que de tus labios la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu cruel perdura Marrichito, tu admirable primavera Al menos es cabroso tu camino Ven de caro tu amor, aventurera Música Ya que la infamia de tu cruel destino Marrichito, tu admirable primavera Estás menos es cabroso tu camino Ven donde caro tu amor, aventurera Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con ese fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Me echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante, y todos te miraban Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer Porque me vuelve loco y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, yolanda Siento una pena muy honda dentro del alma Y quiero ahogar en la combino y caricias de amor Mi vida no tiene remedio, perdido ya estoy En este medio maldito de amargura y dolor Amor de cabaret que no es sincero Amor de cabaret que se paga con dinero Amor de cabaret que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero amor de cabaret Amor de cabaret que no es sincero Amor de cabaret que se paga con dinero Amor de cabaret que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero amor de cabaret Amor de cabaret que se paga con dinero Y la orangutana, y la orangutana, y la orangutana, estaba el orangután, meciéndose en una rama, estaba el orangután, meciéndose en una rama, y pasó la orangutana, comiéndose una banana. Y la orangutana, y la orangutana, y la orangutana, de pronto el orangután, le dijo a la orangutana, de pronto el orangután, le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear el día en el orangután, y la orangutana, y la orangutana, y la orangutana. El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la monanjuana Se fueron a vacilar Al bar de la monanjuana Y en Checoco y Jarana Volvieron por la mañana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Cayóse el orangután Rendido sobre una rama Cayóse el orangután Rendido sobre una rama Y la pobre orangutana Los pies en la palanga En el orangután Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana Vaya, 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 vaya Este es el sabor ¡De piel a rock! ¡De piel a rock! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Adiós 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 La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa, estoy pensando en ti, llorando tanto, que a donde vayas, te ha de seguir lo amargo de mi llanto. Gracias por ver el video. 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 No te debió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te hice. Gracias por ver el video. De corazón. Te perdón. Gracias por ver el video. Me gusta. Me gusta. Tú, y tú, y tú, y nadie, y nadie más que tú. y tú, y tú, y tú, y tú, Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel, canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros Divina claridad La de tus ojos Diápanos como gotas de cristal Uvas que se humedecen Dos sollozos Sangre y sonrisas juntas Al mirar Sangre y sonrisas juntas Al mirar ¿Por qué te hizo el destino Pecadora? Pecadora Si no Sabes vender El corazón ¿Por qué pretende odiarte ¿Por qué pretende odiarte ¿Quién te adora? ¿Por qué vuelve a quererte ¿Quién te odiarte? ¿Quién te odió? Pecadora Si no sabes vender El corazón El corazón Si cada noche tuya Es una aurora Si cada nueva lagrima Es un sol ¿Por qué te hizo el destino Pecadora? Pecadora Si no sabes vender El corazón Éramos iguales Ayer Todavía Tú a mí me querías Yo te amaba a ti Eran nuestras almas Dos almas En una Caminando siempre Sin rumbo Y sin fin Hoy somos distintos ¿Acaso enemigos? Tú ya no me quieres Ni te quiero yo Porque el remolino Te formó Tu orgullo Por aquel camino Y nos separó ¡Escald premieres! ¡Gracias por ver el video! Tres torpen Hoy somos distintos, acaso enemigos Tú ya no me quieres, ni te quiero yo Porque el remolino, que formó por orgullo Borró aquel camino, y no se paró En la cantina de la esquina de tu casa Estoy dejando mis mejores lágrimas Amiga, amigos, no les digo que me pasa Pues tengo miedo, que por mí te odie Si les contara que me hundiste en el abismo Al confesarme con tu cruel cinismo Que tienes otro amor, que te ofrece un calor Mejor que el mío Mis ojos se han secado De lo que he llorado Al cielo le he pedido Que me dé clemencia El cielo me contesta Es tu penitencia Tu madre te lo dijo Que no la quisiera La cantina de la esquina de tu casa Estoy dejando mis mejores lágrimas Pues tienes otro amor Que te ofrece un calor Mejor el mío Mis ojos se han secado De lo que he llorado De lo que he llorado En la cantina de la cantina de la esquina de tu casa Estoy dejando mis mejores lágrimas Pues tienes otro amor Que te ofrece un calor Mejor que el mío Mejor que el mío Cumbia ¡Vamos! 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 Dita, cuando tú me llamas, siento cosquillitas en mi corazón Sabes que te quiero mucho y que sufro tanto pensando en tu amor Dita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo yo a temblar Dita, dita, como yo te quiero, dita, no te encontrarás a ningún amor Dita, dita, cuando yo te beso, dita, siento cosquillitas en mi corazón Música Dita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo yo a temblar Dita, dita, como yo te quiero, dita, no te encontrarás a ningún amor